Todo por ti hay Sandra Chek, todo en mi enclave, todo lo que me aparezca, Sam, Bulbá, y si fallo, Sili, Sili. Cafu Banton te quiero contar, que de esa chica no me he podido olvidar, y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere estallar, y es que la quiero, yo la adoro, Banta, y es que soy necio, el necio vence o cansa, del antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos, ajen, del antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos, Bantana, cósame, como mando, buscate a otra mujer, y no puedo dejarla tollo por su querer, ella no te quiere, es que no puedes ver, su padre y su madre no quieren entender, aunque incitan, no vas a poder, por favor, hazme canciones, del antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos, nano, oh mi amor, yo te quiero a ti, sabes que el chombo siempre me ha aconsejado a mí, los momentos que pasamos juntos, en el yo-yo a ti te traeré todo mi amor, y es que la quiero, yo la adoro, Banta, yo sé, y es que soy necio, el necio venció cansa, del antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, el necio venció cansa y no la vas a vencer, por favor, hazme canciones, Bantana, cósame, ya yo te he dicho lo que quieres hacer, y anoche me la paso pensando en esa mujer, eres una pache, no te dejes pensar, bajo estoy tratando de olvidar esa mujer, se lo he dicho a papachana, mi amor también, de hecho, amor original, no me quieren entender, como quiere que te atiendas, si no quieres ver, por favor, hazme canciones, del antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos, de al antaño de tollo yendo hablar de Sacal, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos,